Hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a hablar de la luz y la oscuridad, esas dos partes de ti. Vivimos en un mundo donde resolver problemas es similar a eliminar uno de los opuestos y siempre es el negativo. Pero luz y oscuridad, positivo o negativo, todo es parte de un mismo ser. Al principio todo era un vacío y hubo un deseo creador, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces desde allí vemos a la oscuridad como un malo y a la luz como bueno, pero en realidad esto no es así. Recuerda que eres luz, pero aquí en la tierra vinimos a aprender a meditar en la guerra. Es decir, vinimos a aprender a amar el proceso, a observar la oscuridad o las sombras, que son aquellos aspectos de ti que rechazas y es lo que eres cuando nadie te ve. Entonces, para aprender a transitar las polaridades, es decir, jugar en el positivo y en el negativo, no quedarte polarizado, porque el problema es la percepción, es cuando te quedas o en el positivo o en el negativo. Y generalmente quieres estar en el positivo, pero si te das cuenta, el negativo es el que atrae y si no lo trabajas, si no lo observas, si no lo integras, van a venir situaciones a tu vida que vas a ver como malas o como negativas, pero es porque no lo estás integrando, no lo estás observando. Es como meditar en el silencio y en la paz, pero cuando viene la tormenta no sabes qué hacer, por eso hay que aprender a meditar en medio de la tempestad y esto es prácticamente trabajar tus sombras, amarlas, abrazarlas, integrarlas sin buscar nada. Solo así llegas a la iluminación, humanizando lo divino y divinizando lo humano, trasciendes la información. Hay una película que yo recomiendo para entender esto de las sombras que se llama Un monstruo viene a verme, te la recomiendo. Así que mi invitación hoy es que dejes de pelear con tu oscuridad y aprendas a observarla y a amarla y a integrarla. Porque a eso vinimos aquí, a evolucionar el alma. Así, si no nos quedamos entonces en esa dimensión origen, donde todo es amor, donde todo es paz, donde sabemos la teoría, pero la práctica solo está aquí. Y es solo incomodándote, solo aprendiendo a integrar tu parte oscura, que en realidad también es una parte de ti. Gracias por escucharme.